... Así, en bicicleta, anda más rápido que en la Bustillo, porque por la banquina van en bicicleta y también cada tanto te cruzas con alguna motocicleta por la banquina de Bustillo, pero la fila es realmente muy muy larga, estamos nosotros recorriendo entre el 4, estamos ahora entre el 4 y el 5 aproximadamente en este sector, en donde por momentos se detiene la fila a partir de lo que es la obra que está desarrollándose justamente en el kilómetro 1. Hay una sobrecarga que ha tenido también pioneros a partir de la gente que busca esa alternativa, así que pioneros tampoco es que es mucho más cómoda, va un poco más rápido que Bustillo, pero las filas indican que están alcanzando kilómetro 7, kilómetro 8 y kilómetro 9, según algunas informaciones que por momentos se han generado filas que han generado la necesidad de hacer un desvío por calle Libra, por ejemplo, a la altura de Playa Bonita. Como decíamos, muy cargado el tránsito vehicular en este sector y a pesar de que ya el horario de ingreso escolar y el horario de ingreso laboral ya en este momento no aplica, es muchísima la gente que está ubicada en este sector, de a poco generando lógicamente esta situación de ya en este momento, por ejemplo, plena detención. Vamos a ver si podemos acercarnos a alguno de los autos. Bueno, paciencia, ¿no? No sé qué pasa. Obra de kilómetro 1, están desarmando la grúa, por lo que dicen algunos, sería ser el origen de esta larga fila. En Pionero está desigual. Porque toda la gente se desvía para acá. Bueno, habrá que llegar a trabajar tarde. Paciencia. O salir en bicicleta. Esperemos la bicicenda si salimos en bicicleta. Ahí está, esperemos la bicicenda para salir en bicicleta, dice la vecina. ¿Por qué no lo hacen a las 5 de la mañana? ¿Por qué no? O sea, es una locura. Hace 45 minutos que salí, no llegué ni al kilómetro 4. O sea, voy a llegar tarde al trabajo. Y siempre cortando la ruta en horarios que no tendría que hacer. O sea, si lo van a cortar la ruta, que lo hagan un fin de semana, 5 de la mañana. No va molestando a la gente. Yo no lo puedo creer. ¿Hace cuánto haciendo la fotosíntesis? Una hora. Qué lindo. Qué paciencia, ¿no? Hay que trabajar la paciencia. Trabajo. Muchas gracias. Nos vemos. ¿Puede ser cortito? Cortito. Bueno, ¿hace cuánto están acá? Ya sé, gracias. Era joven cuando arrancó esto, ¿no? ¿Eh? Cuando arrancaste la pioneta, la agustillo, era joven esto. ¿Qué te tiró? ¿A vos te parece eso? ¿Por qué no sacan en otro momento la pluma? Un delirio, ¿no? La noche, la madrugada. A la hora pico. ¿Hace cuánto estás? Más o menos 3 cuartos de hora. Parejito. Parejito, chicos. Chicos, ¿cómo le va? ¿Hace cuánto? 50 minutos. 50 minutos y tenemos que llegar al registro civil y salimos menos cuarto de casa, más o menos, y todavía no... Ya se nos retrasó el turno. Ah, bueno. No sabemos ni qué pasó. Están desarmando la pluma, por lo que dices. Ah, bueno. Bueno, ¿qué va a hacer? No va a quedar otra que esperar. Paciencia. Sí, muchas gracias. Bueno, ¿te cansaste de recibir amor hoy, no? La verdad que sí, desde temprano ya está bastante complicada la situación. Bueno, difícil para la gente, larga fila, ¿no? Difícil, complicado, hay que circular con precaución. Así que, nada, tener cuidado nada más. Bueno, ¿la gente estaba muy nerviosa? ¿Te decían muchas cosas? Estuve bastante nerviosa, sí, porque aparentemente no ha salido el comunicado por ningún lado de que iba a estar trabajando esta grúa acá. Difícil mañana de viernes, entonces, para los vecinos de Bariloche. Esto seguramente va a tener que servir de testeo para el municipio, principalmente, y vialidad a la hora de evaluar el impacto de las futuras intervenciones que Bustillo va a tener con obras más importantes o más complejas que si esta ha generado lo que ha generado. Mucha, mucha paciencia para los barilocheenses que tenían que llegar en el horario escolar, el horario laboral y demás. ¿Cómo lo hacían? A paso de caracol.